A propósito de la ayuda militar que recién adelantaba Andrés será parte del informe de esta noche, en la reunión que mantuvieron tanto el canciller alemán Olaf Scholz como el primer ministro británico, Rishi Sunak, en Berlín, hablaron de seguir acompañando, de seguir ayudando a Ucrania, pero también de fortalecer la OTAN como mecanismo, no sólo para que los envíos sigan llegando a Ucrania, sino también ante la amenaza de una expansión del conflicto que ha iniciado Rusia cuando tomó la determinación de invadir territorio ucraniano. Aquí los vemos a ambos, a Scholz y a Rishi Sunak han hecho declaraciones, esta es una visita oficial del primer ministro británico a Alemania, donde coincidieron en decir, estamos aquí juntos con los principales países que gastan en defensa en Europa, aliados inquebrantables de la OTAN y los dos mayores socios militares europeos de Ucrania, que son justamente el Reino Unido y la propia Alemania. Nuestra capacidad europea de disuasión y defensa debe ser creíble, señalaron en esta conferencia de prensa que estamos viendo en imágenes, y ambos sostuvieron que Alemania y el Reino Unido están juntos al lado de Ucrania.